Hola amigos, yo soy Loyal y hoy vamos a presentar un paisaje de rica norte. El paisaje lo vamos a realizar en pintura vinílica, que es una pintura que se encuentra en todos lados, bastante accesible, bastante económica, y pues, empecemos. No se alcanza a percibir muy bien, pero he hecho una cuadrícula, porque mi diseño lo tengo en hoja carta y lo amoldé el espacio, la superficie que tenía, y con la cuadrícula me ayuda un montón a escalar mi diseño y a localizar mis objetos. El primer dibujo es bastante burdo, ya que voy a modificarlo mientras avance, con pintura o también solo con línea, y el objetivo de, bueno, este proyecto era hacer un paisaje con profundidad, y viendo Rick and Morty, viendo este paisaje tan bonito en colores, que cumplía con lo que estaba buscando, fue que lo elegí. Aparte que a mí me gustan mucho las caricaturas, el fanart, ahí podemos ver a Mowi, bueno, una parte de Mowi y de Krusty, y va, ahora vamos a empezar a pintar. Ok, hemos llegado al momento de la pintada, y ahora les mostraré qué es lo que vamos a utilizar para hacer este paisaje. Ok, estos son los materiales que vamos a utilizar, acá están los colores, un paneo rápido. Las brochas, dos brochas y dos pinceles, son bastante anchas porque es una medida grande, es un formato grande. Esto es agua para lavar mis pinceles, y como pueden observar, aquí está la imagen que vamos a pintar. Estoy empezando, usualmente trato de ver qué es lo que está más atrás de todo el diseño. Es, pues, pinto de atrás para adelante, porque voy sobreponiendo los objetos, es como yo pinto, y lo más atrás era el cielo. Así que empiezo, aparte de que mucho del espacio de trabajo, ocupa este, era una buena forma de avanzar, y como que desahogarme un poco, porque muchas veces empezar a pintar es medio frustrante. Dicen que porque no, como que no, no está, como que te estresas al ver tanto blanco. Así que yo intento siempre manchar lo más que puedo, y de atrás para adelante, sobreponiendo cosas. Los colores que se escogieron, pues, son acordes al diseño, igual, pues, la verdad es que son diferentes, porque es un diseño como para, pues, para RGB, digital, y nosotros los tenemos con colores de, pues, de tlapalería, más bien. Y, pues, son diferentes, son otro tipo de tonos. En la imagen original, pues, debería ser, pues, mucho más brillante, pero yo estoy bastante conforme con el resultado. Se acercó bastante, los colores, pues, igual armonizan, y a mí me gustó. Aquí, de hecho, este es un reflejo de esta desesperación, porque los colores con los que estoy, voy a empezar a marcar, no fueron los que utilicé después de todo. Más bien era como, como no quería ver en blanco las cosas. Así que las empecé a manchar de a diferentes tonos. Igual, eso, digamos que eso es lo único. Bien, el cómo se cortaron las imágenes, y, pues, se pintó de un mismo color, pero con diferentes tonos para darle profundidad. Pero, por ejemplo, si ahorita alcanzamos a ver las piedras muy amarillas, van a quedar más anaranjadas o más crema. Pero fue gran parte del video, pues, estuve pintando amarillo. Eso pasa mucho. Ya luego, igual algo que pasa después de eso es que tú puedes comparar los colores que pusiste con los que son y dices, oye, ¿sabes qué? No, no son los que había puesto y así va subiendo o bajando los tonos o de plano escogiendo otro color porque te das cuenta al comparar que es importantísimo. Ahí se ven varias cosas, de hecho, cuando estás comparando. Por eso igual a mí me gusta manchar por sobre todo. Pero de repente, uno cuando ya estás como inspirado, más bien, ya empiezas a escoger mejor los colores. Pero entre el principio o a mediados o en cualquier momento de la pintura que, pues, te agobie, empiezas a elegir tonos que no son y siempre está como dentro de uno decir, lo corrijo o lo dejo así. Pero, proba, lo mejor es ir corrigiéndolos así, pues, vas mejorando el ojo y siendo bueno para, pues, empatar los colores. Eso igual te sirve luego de que estás preparando tonos y luego no encuentras el color que preparaste. Pero, pues, eso pasa mucho con la práctica. Pues, uno se vuelve mejor en este tipo de cosas. Igual, ya llegó un momento en que estaba, pues, muy metido en la pintura que en vez de seguir manchando empiezo a definir por espacios y, pues, luego de eso empecé a trabajar de esa forma a decir, ¿sabes qué? Mejor que empezar a manchar por todos lados. Voy así a manchar, pero voy a estar viendo como que ya detallando. Me voy a quedar un rato en ese espacio. Si se fijan acá, yo otra vez empiezo con las piedras pero esas mismas piedras hace unos minutos estaban en amarillo y enaranjado y ahorita son, pues, ya color piedra, ¿no? Más crema o o sea, más cremosas, pues, más color piedra. Igual, pues, a veces igual por estar grabando pues no puedo estar muy cómodo por dónde está la cámara y yo me apoyo con el dedo si se fijan, tengo un dedo en el lienzo a veces para hacer algunos trazos algunas líneas. La cosa de los degradados en vinílica si vas a poner un tono al lado del otro puedes dejar como donde vas a poner el tono entender o sea, de antemano preparar tus tonos antes tal vez en paleta o en un vasito y ya los colores que se van a fundir pues tienen que permanecer húmedos para que se puedan perder bien si tenemos al amarillo y el verde pues al final donde se van a difuminar déjalo un poco húmedo y pues ya entre el verde y el amarillo pasas otra vez tu pincel esos colores de hojas me gustaron un montón esas hojas como cafés colores militares me gustaron están, se veían bien ahora estoy como que en los colores terrosos ya luego el paisaje se torna más pastel empiezan como que más de violetas y rosados por allá si, y azules ahorita estoy más entre rosos igual yo creo que fue parte de en el diseño eso hace que se vea un poco más de profundidad pues el diseño maneja mucho powerline como ya saben yo meto mis primeros tonos y cuando le pongo la power o el delineado pues salto un montón el dibujo acá podemos apreciar pues es lo que les explicaba hice un primer dibujo el que tengo con lápiz atrás pero antes de empezar a pintar pues volví a delinear con, pues con negro o con café no sé solo para reafirmar que ahí quería las cosas algunas cosas ahí se quedaron pero otras cosas cambiaron y luego esto mismo vuelve a pasar cuando empiezo a rellenar unas cosas cambian y otras se quedan ahí pues de eso es más que nada pues el estilo de uno es como ir modelando hay unos que son pues muy finos y de lo hacen todo a primer dibujo pero pues no es el caso y el pasto ese pasto se me complicó un poco porque tenía que meter como varios verdes al final creo que no empate bien los colores pero me dije no, así está bien me satisface pero estaba medio complicado la verdad es que estaba medio complicado y y lo dejé así luego a veces uno empieza a pintar y como así mete uno color dos colores tres colores y hasta el cuarto o quinto color queda el resultado que que tú querías es como un es como no sé como un efecto efecto óptico que sucede la cosa es entender el encapado de de las pinturas o sea los que colores metes primero y así y normalmente el gran salto lo da en este tipo de diseños el delineado hay otros diseños o por ejemplo más realistas que ese gran salto lo da cuando metes pues los claros y o sea bien o los brillos pues como les quieran decir ahí el dibujo cambia por completo de una ilustración a un dibujo realista bueno el caso de esta pues no es obviamente esta es una imagen de una caricatura pero lo que una de las cosas que me convenció más fueron los colores que tenía sobre todo Rick and Morty que tiene de todo este tipo de mundos y universos y cosas así es pues la verdad es impresionante somos grandes artistas los creadores del visual y también obviamente los guionistas y así es Rick and Morty es una caricatura increíble muy inteligente y pues no sé que va a marcar una época yo creo este episodio me gustó mucho en lo general en lo particular nos mostraron un poco del carácter de Rick y de cómo después de su persona más bien pues ya estamos terminando ya estamos con los delineados ya es la parte de arriba toda esta parte pues es un poco más oscura porque igual eso mismo le da profundidad como que nos da entender que lo de atrás es más brillante y lo de adelante pues es más oscuro es una forma o sea si de hecho si no es algo que se acaba de descubrir es una forma que se utiliza para hacer un poco de profundidad para engañar al ojo obviamente porque el espacio es plano pero logramos una alcanzamos una profundidad hay imágenes que la alcanzan aún mayor pero esta cumplió su cometido y más que nada es como un deleite de muchos colores que es lo que yo creo su principal atractivo y ya este es el final solo el delineado y una vista final de cómo quedaron las cosas es lo que platicaba aquí las plantitas pues se ven muy bien entre colores pasteles y más atrás pues colores terrosos si se fijan igual es mucho más oscuro lo de hasta adelante que lo de atrás que se ve pues un poco más tenue bueno eso ha sido todo yo soy Loyal y nos vemos en el próximo video saludos y nos vemos